Y yo creo que hay que saber convivir con ellas. El peruano Alonso Correa logró una importantísima victoria y ya se ubica entre los 24 mejores del mundo en el campeonato mundial junior de surf que se disputa en Australia. Correa registró el puntaje más alto del torneo al sumar 14.83 gracias a sus dos olas extraordinariamente bien corridas. Ahora se la queda en competencia dos americanos entre los mejores del mundo, Correa y el brasileño Wesley Tantas. Y el tenista Horacio Ceballos.